¡Opa! ¡Puera el número de vasca, corazón! ¡Ahí hay, gracias por haberlo visto! ¡Vantenlo más, vantenlo más, vantenlo! ¡Eso, venga, muchachos! ¡Ahí están, mil chavos! ¡Ahí están, mil compasados! ¡Ven, no, no! ¡Ven, venden! ¡Aquí está ahí, muchachos! ¡Aplausos! ¡Así bonito! ¡Sí, señor! ¡Ahí están, de Michoacán! ¡Vamos a apretar, muchachos! ¡Aquí te lo encargo! ¡Vamos a cabecearlo lo mejor que se pueda! ¡Ahí está, mil compasados! ¡Aquí está, mil compasados! Vamos a ver valedor Ahí está el toro Ahí está el délico De los toros de José Santos el Portugués Con una salida explosiva Toro Pietro Luis buscando el pial Es peligroso ahí muchachos, es peligroso Deja que se acomode el cabecero Le busquen mucho ruido Hombre, le busquen mucho ruido al chicharrón Muchachos Deja que se amadre el señor cabecero Ahí está el toro Ahí está el toro Pasada de Michoacán Esteban Rodríguez en su poco Buscando el pial Ahí está Esteban Rodríguez Este de la cuadrilla Agarre ese muchacho Vamos a ver valedores Despídense Recortándose, acomodándose En el conpasado Y pa' medio corral Recortando el patito En la cabeza de la silla Luis se arranca Del rey a de mula Buscando el pial Esteban Rodríguez Tranquilo en el cuaco moro Y viendo el terreno La salida presa La del partido Vamos a ver muchachos Con el tipo de arriba Nomás de tumbarle el seguro Ahí lo baja Ahí está el pialo Se continúa muchachos Son los cuatro De San José Portugués La vamos en el verso Charro Y a todos Es por el auténtico Estilo ranchero Ahí está César Rosales Y dando yendo La reseña de la jugada Eso muchachos Tranquilo Mira aquí se acuerda Eso es un palco de todos Y está el palco de Alejandro Desde el castor Está barrando Abierto de lejos Esteban Rodríguez Apriarás un tacho Hasta caño Y alcanzó a salir Con un tiro largo Parecía fial Parecía cortante Valiente Alcanzó a salir Ahí están los muchachos Dice yo Dos pies ¡O sea! Pero más que fial Hasta el de mi hijo Se peló Baltasar Y sin cuchillo ¡Vete el árbol! ¡Vete el árbol! ¡Vete el árbol! ¡Vete el árbol! ¡Abrele a su caballo! ¡Eso! Bien trabajado mi compa Sábi Bien amarrado a cabeza de silla Librando del peligro A su compañero Que arrepiente Este dos muchachos Se llama el técnico Y este José Salto del portugués Vamos a ver Mi compa César Ahí está mi compa Alejandro Martínez Acuérdate El hombre Deja que se No sabe Ahora sí muchachos Hace la seña Con la cabeza Pero no está seguro Este Juan Rodríguez Está lejos Voy a levantar ¡Piala muchachos! ¡Aguanta! Con mi valiente Que es fial Denle la mano derecha A este muchacho ¡Qué fialazo! ¡Fialazo! ¡Fialazo! ¡Sí señor! Ahí está el valiente ¡Superbio! Ese fial De este muchacho Ahí está El jefe de la cuadrilla Pegando bonito Seguro ¡ Hong Members! ¡Se monte el toro! ¿Qué dice muchachos? Hazme la seña Si se va a bautar ¿Qué se va a bautar? ¡Suscríbete! Segú Rockefeller Drive Drive Drive